¡Suscríbete al canal! Este viene lindo, miren la carne, miren la carne, miren la carne, miren la carne, miren, hay cosa linda Bueno gente, nos tocó un día gris, la verdad que tuve que esperar para tirarme porque la neblina que había era impresionante, no se veía nada Y bueno, lo riesgoso también es que estar en el agua por si alguna embarcación viene, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar en busca de amarillos, espero que salga el sol, está bastante frío Estamos bien abrigados así que bueno, vamos a tratar de mostrarles algo, espero que se dé la pesca Bueno, acá encontré este arenal, ahora voy a tirar acá, a probar un poco de suerte Voy a empezar a encarnar con tripero de sábalo, con lombriz hay mucho, mucho de carne Y vamos a tirar un señuelito también, a ver qué pasa, voy a armar la otra caña Una voy a tener con lombriz y la otra con tripero Y vamos a ver qué pasa Hermoso lugar, el sol le está cayendo salir así que esperemos tener suerte Bueno, nuevamente anclado en un camelote Como podrán ver Seguimos a la espera del buen pique, acá tenemos un pique En busca del bagre amarillo Y acá tenemos un pique en vivo Tenemos un pique en vivo Vamos a ver, estamos encarnando con con tongoril Y ya tenemos a el amarillo espectacular Hay algo que quiero recalcarles Que siempre me decía mi abuelo La costumbre que tienen todos es agarrar, tirar de la costa Y tratar de pegarla a la isla aquella Grave, grave error ¿Por qué? Porque el amarillo, los bagres, la mayoría de los peces Están comiendo abajo del camelote Lo que les quiero mostrar es esto Tirar ahí, cortito, cerca del camelote Y si puede ser abajo del camelote, mejor Bueno, acá tenemos otro ¿Ves cómo se dobla la jesper, eh? ¿Ves cómo se dobla? Vamos, jesper, está emparchada Pero aguanta todavía Está emparchada, pero aguanta ¿Cómo está abajo los camelotes? Qué lindo, otro amarillo Otro amarillo Otro hermoso amarillo Abajo del camelote Cada vez más lindo porte Otra vez anclado al camelote Tenemos otro hermoso amarillo Bueno Bueno, seguimos Anclados en el camelotal Miren lo que es esto Espectacular Seguimos tirando bien en contra del camelote Estoy usando una jesper Con un real huevito rasa De Colony Es una caña que está emparchada Porque está rota Y no tiene puntera tampoco Pero viene rindiendo Este viene lindo, che, eh Miren la caña Miren la caña Miren la caña Otro amarillito ¿Cómo están abajo del camelote? Otro amarelo Estamos en pleno camelotaje Y nos está dando una excelente pesca Miren, miren ¿Quién está acá? La mini caña Miren la mini caña Cómo pica Fiel compañera Calculo que por no tenerla en la mano Perdí el pique Pero bueno Creo que se vio Que fue un hermoso pique Bueno Acá está el pique de la mini caña ¿Ves? No lo había perdido Era tan diminuto el amarillito Que Y acá tengo otro pique más Miren la mini caña Cómo está la mini caña Miren, miren Qué lindo Bueno, vamos a devolver este Y voy a sacar a ver si tiene otro Listo Ahora vamos a ver si tiene otro La mini caña Aparentemente no Este me parece que se fue heche Bueno Bueno, ahora les quiero mostrar Cómo estoy tirando con la mini caña Simplemente agarro La dejo caer La dejo caer La dejo caer La dejo caer Cómo está esa cañita Cómo está esa cañita Qué lindo Qué grande la mini Qué grande la mini Imperdible Bueno Lo voy a sacar Si, está prendido Viene otro amarillito De la mini Espectacular Espectacular Qué grande la mini Otro amarillito Que vamos a devolver No es necesario Estar tirando Como les dije antes Estar tirando lejos Cuando El pez come Abajo del El camalote Bueno amarillo Muchísimas gracias Vuelve al río Bueno Otro piquecito más Y creo que viene No Es más chiquitito todavía La mini Pesca mini amarillitos Qué grande esta cañita Qué grande esta cañita Y estoy teniendo Un pique en la otra caña Así que ya lo voy a devolver rápido Miren, miren La otra caña está picando ahí La otra caña está picando Así que ya lo devuelvo Con el agua cabezón Listo Vengo con otro Y vengo con otro Vamos Bueno Veo que también me está picando La La mini La mini está picando también Se había parado el pique Y volvió Como está el camalotaje Bueno gente La verdad que Ya voy a pegar la vuelta Porque Se levantó un poco de viento Está agitando Está agitando bastante el río Así que Nos queda una linda remada Todavía por volver Así que Vamos A emprender el viaje Miren lo que hay esta jungla Qué paraíso Bueno Creo que esta es la última captura Y ya me voy La verdad que Sí Es la última captura Otro amarillo Ya tengo para La fritanga Así que Vamos a emprender El regreso Hermoso Abro amarillo Cómo se portó La jespier Una caña que está Miren Emparchada Que no tiene puntera Porque la tuve que cortar Ahora tengo que cortar acá Y ponerle una puntera Y bueno Así todo sigue Sigue rindiendo Así que bueno Hermoso amarillo Muy lindo amarillo Espectacular Bueno gente Se ha levantado Un poco de viento Se prendemos el regreso Tranquilos Espero que Les haya gustado El video de hoy Un saludo Y un abrazo enorme A todos los que están presentes Siempre Como siempre Agradeciéndoles Por el apoyo El aguante Por comentar cada video Así que un abrazo enorme Y nos estaremos viendo En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!